Queremos que se vea la alegría amigos porque estamos grabando, eh Queremos ver las manos arriba Chucho Ponce Ahí te va papacito Mario ¿Dónde anda mi Mario? Todos los magias chamacos Allá en Nueva York Manos arriba Eh, 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 eh Vamos a bailarla, vamos a bailarla Que baila el medio metro, que baila el medio metro Ahí la pequeña Yamilet Vamos a bailarla Grábales a la idea latino Eh, 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 eh Chucho Ponce Sonido pirata Los nantes de Chinampa Ya llegó el famoso Tequi Lalo Ya llegó el Juanito Ya nos acompaña el Gaspar, el Kevin Para el Cuicho Toda la banda Pequeños plebes Eh, 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 eh Ya llegamos Ya nos acompaña Ya está con nosotros Los niños y creativos Los magos de la 13 Los chicos ya fue los chamacos De hacer robot Ángel María Pachucos 13 Amistad por el discos El Beto Ya llegamos Con esa canción Damos borrachitas locas Para Dani Aves negras Para Tandon Que nos acompañan Fantasmitas Morena Discos El Taz Mira nomás Sabroso Para Patrick Miller Para Luque Chicles Axelito Todos los inseparables Para Eves Los chicos Fantasma El Chichero El Cerdo Que ya nos acompaña Ya presente La hermandad Del Mercado Domingo Arenas Con la familia Nieves El Jorge El Paco El Cacha Gallego Raúl El Diego El Boriche El Ratón El Monstruo El Osito Mis Carnalitos Kiss Rebetes Campisteros Desde San Felipe Del Progreso Toluca Mira nomás Sabroso Todos los carnalitos Están las chicas Meyer Carnalitos Revolución Chucho Ponce Toda la banda Que manda Canización Con Madre Gacetal El Carlos Angelitos MK7 Chucho Ponce Eh 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 Allá Pa'ca Allá Pa'ca Desde San José Del Rico Los Niños Huepa Ya llegó El famoso Medina Y la voz Porque somos Como las aguitas Y los sarcones Los carnalitos Quien los más cabrones Toluca Toluca Puebla Todos los carnalitos Star Boys El Donnie Que baila El Donnie Eh 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 Angelitos Y famosos Zafitos Mira nomás El Navas Los Niños 310 Ya está con nosotros Vamos a bailarla Ya llegamos Todos los chamacos Más se robó a los chicos Ya pa'o los lotos MX Los chicos Revelación Para Patria Para Patria Mide La Banda RPB Peluche Locos Mira nomás Todos los rebeldes Pa'ya Pa'ca Pa'ya Pa'ca Ya está bailando La Chaputina El Luis Miguel De los sonidos Todos los renacidos Hasta León Guanajuato Ya llegamos La Flexi María Sonidero Latino Angelito Jorvi Todos mis amigas A todos mis amigas Los carnalitos Para Mariano De Yair Para Mimi Luis Casa con nosotros Para Mimi Morros 312 Ya nos acompaña Pa'ya Pa'ca Pa'ya Pa'ca Un saludo para Chipitas Fantasma Todos los niños Niños Blazer Palmas Negras El Killer Y El Barrito Eh 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 Ya llegaron Merkel ¿Quién? Morros ¿Sabes que hay quien nos ha